En cuanto pongo un pie, aquí en mi cerro del muerto, en cuanto piso su tierra, sus piedras, empiezo a sincronizarme y a pagar tributo, no es tan fácil, y el cerro no se entrega tan fácilmente. Así que, a darle y a batallarle, porque vamos hasta allá, hasta el fondo, ya está el pico aquel y por la parte de atrás. Bye bye.